El delegado del Gobierno en Andalucía, Antonio Sanz, ha señalado que respeta todas las movilizaciones máximas si se trata de representantes de cuerpos tan respetados y apoyados, dice, por el Gobierno, como son la Guardia Civil y la Policía Nacional. Asimismo manifestado que cuando se llegó al Gobierno la oferta de empleo público para las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado prácticamente no existía y se ha ido avanzando hasta que hoy la tasa de reposición es ya del 100% y este año hay incluso un incremento. Sanz ha destacado que se trabaja con el objetivo de reforzar con más medios y más personal zonas que tienen una mayor sensibilidad, como es el caso del campo de Gibraltar. En este sentido ha respaldado el trabajo que están desarrollando la Guardia Civil, la Policía Nacional y Vigilancia Aduanera en la lucha contra el narcotráfico y ha recordado que en la provincia de Cádiz se incautaron el año pasado de 136 toneladas de droga, lo que supuso el 53% del total de Andalucía. Para Sanz eso significa que se está haciendo un trabajo muy eficaz por parte de las fuerzas policiales que conllevan operaciones que solo en el campo de Gibraltar superó las 80 toneladas. Finalmente el subdelegado ha trasladado también todo el apoyo y respaldo a agentes que han sufrido agresiones, cuyos responsables han sido detenidos e insiste en que las estadísticas otorgan unos datos de una eficacia y una labor que califica de excepcional en las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado.